Marta Angélica Zamudio Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeros. El día de hoy nos reúne una votación que probará ser trascendente para el futuro de nuestro país. Hoy discutiremos la reforma más importante que ya ha tenido la Ley Federal de Trabajo desde que fuese promulgada el 1 de abril de 1970. La reforma laboral propone modificar 535 artículos de la ley, siendo este un número mayor a la mitad de los existentes en el texto. Su importancia recae en los efectos que tendrá para el laborismo mexicano, transformando por completo la reforma de hacer elecciones al interior del sindicalismo y la forma en que se imparte la justicia laboral en nuestro país. Los cambios que provocará la promulgación de esta ley no deben ser minimizados o dados por hecho. Durante todo el mes de marzo, la Comisión de Trabajo de esta legislatura llevó a cabo audiencias públicas para escuchar opiniones, reservas y críticas del sector obrero. El sector patronal, las autoridades judiciales, los académicos y los integrantes de las juntas de conciliación y la sociedad civil en su conjunto y todos ellos aportaron información y opiniones fundadas para mejorar iniciativas, la iniciativa recibida en esta Comisión. Sin embargo, es importante destacar que estos esfuerzos, aunque positivos, como ejercicios democráticos, no fueron en nuestra consideración suficientes como medios de consulta a la ciudadanía y sobre todo a los factores de producción. Esta reforma afectará de forma directa y presenta a todas y a todos los mexicanos quienes desempeñan una actividad laboral y a los sectores productivos, social y gubernamentales. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, trabajamos para garantizar derechos, pero dejamos claro obligaciones en el ámbito laboral y productivo. La ciudadanía se ha integrado por sujetos verdaderamente empoderados por ello. Consideramos que es de vital importancia ampliar los tiempos de discusión de la reforma, de tal manera que al menos podamos leer y analizar uno a uno los artículos y motivos de cambio. La Honorable Cámara de Diputados y el Poder Público Federal, en donde todas y todos los diputados nos debemos a quienes fuimos elegidos a través del voto. Trivializar una discusión tan importante como esta y los impactos que genera a la fecha al país entero. La Cámara de Diputados no merece ser sometida a ningún texto acordado en el marco de la relación con Canadá y con Estados Unidos, y menos al interior de nuestro país. Este tipo de decisiones no pueden ser tomadas con ligereza y de forma apresurada. No ignoramos de una de las principales motivaciones detrás de acelerar el proceso, es la homologación de nuestra legislación con los compromisos hechos por nuestro país para aprobar el nuevo Tratado de Libre Comercio en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia podemos hacer caso a la presión de gobiernos extranjeros y más aún cuando lo que se está poniendo en juego es la competitividad de nuestro país. Compañeras y compañeros, los invitamos a tomar esto en consideración al momento de votar a favor o en contra del presente dictamen. Sabemos que existen algunos elementos positivos. Aprobar la presente propuesta sin deliberación, pero ninguno de ellos puede sobreponerse al derecho que tienen las y los ciudadanos de participar en la construcción de un futuro. Se ha dicho de muchas ocasiones que el punto de llegar a entendernos como una verdadera popular, el que México es un país de gran diversidad, se menciona que su diversidad se encuentra en sus tradiciones, en su tierra, en su gente y todo es cierto. También lo es, cabe decirlo, que nuestra economía y la distribución de nuestro trabajo en México no es un país y una sola industria o un solo producto o un solo servicio para entender la totalidad del ámbito laboral en este país. Por este motivo y actuando frente a las condiciones que se nos buscan imponer, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano emitirá su voto en abstención para el presente dictamen. En nuestro movimiento no podemos admitir el desaseo legislativo, que nuestro gobierno se anteponga al bienestar de los trabajadores mexicanos, la estabilidad de sus empleos, la competitividad de nuestra economía y como diputados federales nos debemos a nuestros representados, a nuestros distritos, a nuestros estados. No podemos continuar el camino sin ellos. Es cuanto, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.